¡Más mexicano! ¡Christopher Enkelkar le pega y esto es gol! ¡Gol! Un equipo que venía sin tener una sola derrota en estos primeros seis encuentros Llega Engelhardt para ampliar esta ventaja Este equipo del tapatío que se conectó cinco minutos Sí, estaba así el partido Aprovechó las dos llegadas más importantes que tiene o que tuvo, que ha tenido Y pues ya las concretó ambas ¡Híjole! Ahí casi lo detiene, ¿no? La adivinó muy bien, Jared Pero el toque también es muy bueno Pegadito al postre, vio Esas están muy complicadas, ¿eh? Dos a cero en un abrir y cerrar de ojos, vio De hecho la toca, me parece el arquero Pequeño desvío Dos a cero está el partido, insisto Está la cosa bien